Siéntate cómodamente Si ves que necesitas una almohada Búscala No, 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 ¿qué es eso? Bueno 10 horas en la tierra Si estoy poniendo un año Si estoy poniendo un año Y ya no estoy descargado Así debozada Coloca las manos Coloca las manos sobre los burlos Ah, ok Bueno, listo De todas maneras sí está bien Es como por Para que es más cómodo No más Pero Como ya Sí Bueno, entonces Pies sobre Sobre la tierra Manos sobre los muslos Sí, señor Listo Lo que vas a hacer es Pura concentración No más Tú te vas a dar cuenta Que Que nada pasa O sea Que no es esto de otro mundo Y que no Nada va a pasar Antes Sí van a pasar cosas Lo que vas a hacer es recordar No más Y tú te vas a dar cuenta Que Que por allá Se ven los Que por allá Están los carros Que la familia grita Todo Te vas a dar cuenta Tratamos es de que No les distraiga Entonces Yo le pongo a su voz Me trato de concentrar en su voz Bueno Sí, yo te doy las indicaciones Entonces Cierra los ojos Muy bien Escucha esos gritos del fondo Escucha los ruidos Que hay a tu alrededor Los oídos están agudos Pero Los ruidos Por más Fuertes que sean Tú sientes Relajación O sea Te estás aliando Con los sonidos No vas a estar en contra De los sonidos Sino te alías con ellos Y cada sonido Te relaja más Y más Mi voz Que sonido Los carros Son sonido Los gritos Son sonido Los balazos Son sonido Por más estruidosos que sean Por más Gritos que se escuchen Todo eso te ayuda A relajar Entonces escuchas ruidos Por todo lado Pero son amigos Para la relajación Cuento de uno a cinco Cada vez más Relajado Cada vez estás Más Relajado Uno Te sientes muy bien Ningún ruido Te distrae Te desconectas en este momento De todos los ruidos Menos de mi voz Dos Concéntrate en tu cuerpo Siente como pesa tu cuerpo Siente la posición De estar seditado De estar con la espalda Recta Tus piernas en noventa grados Siente Esa posición Es tu cuerpo Es tu nave En esta tierra Siente como se relaja Como se siente bien Todo está En armonía Con el todo Esa es tu nave Y esa nave La vamos a reparar Le vamos a cambiar Ciertas cosillas Para que trabaje mucho Tres Cuatro Cinco Muy relajado Totalmente relajado Te sientes bien en este estado Te sientes feliz Porque te das cuenta Que tú naciste Te das cuenta Que tú naciste Para cuidarte En la medida en que tú te cuidas En la medida en que tú te amas Pues cuidas a los demás Amas a los demás Vamos a empezar A viajar A través del tiempo Sea en esta vida O en otra En este planeta O en otro Y vas a empezar A recordar Cosas Que Están ahí Pero que como estamos En atención Y en concentración Como estamos En atención Y en concentración Todo Todo Lo recordarás Cuento de nuevo De uno a cinco Al llegar a cinco Llega Un momento Lo más trágico Que tú hayas creído Que has vivido Y te afectó Tu autoestima Uno Dos Tres Van llegando las imágenes Van llegando los archivos Cuatro No importa No importa Si es algo Que tú no Conoces O no O no Sabe si es Real o no Lo que Automáticamente Cuando se nos desconecte La señal Tú vuelves Aquí a la hora Pero estás en ese estado De relajación Te conectas Y al cerrar los ojos Entras En ese estado Maravilloso De conciencia Solo con cerrar los ojos Entras en ese estado Muy bien Vea ese momento Donde tú perdiste Tu confianza Y tu estima Bajó tanto Que la vamos a subir Y no la vamos a dejar Allá Al olvido Cuento de uno a tres Y llegan Esas experiencias Que afectaron Pero va a llegar Es la causa De la pérdida de confianza Y el estima bajo Uno Dos Tres Siente ese momento Vívelo Transporta De allá A ese niño Comunícate con ese niño Que perdió la confianza Y perdió su estima Y la vamos a encontrar Que estás viendo ahorita Que estás sintiendo ¿Qué edad tenías? Vestirme Mojado los pies Sí De 2011 De 2008 A 2011 ¿2011? Veo De 2008 A 2011 En 2008 Terminé con mamá Y me llevo Y sigo En todas las cosas En más Y veo también Como Como si Como 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 La representación De la pedidia ¿La representación De qué me dices? De la bonería Ah ok Ahí estás viendo Algo Como si Hubieran hecho Una intervención Para no ir Bien No No se negra Con contrabos Y con delantares Y con contrabos Pues no me hagas Como no para ir Interesante Muy interesante ¿Tú desde dónde Estás observando Esto? ¿Desde arriba? ¿Desde abajo? ¿Desde los lados? No Estoy al nivel Pero estoy Escondido Mirando Y los engaños De las fuerzas Se le olvida A la gente Mira desde arriba Pero Desde un ángulo Donde tú veas Todos los frentes De lo que está sucediendo ¿Qué está haciendo Esta señora? ¿Tiene escrito Mi nombre? Sí Pero el solo nombre No habla de yo Sino sucesa Sí Y lo está enrollando Un cigarrillo Enrollándolo Un cigarrillo Ok Y va a mamar Mi hijo Con Con el muchacho Que se fue En una moto Ok Si hay una brujería Yo estoy llorando ¿Tú estás llorando ahí? Tres Bueno Entonces Ya están tocando Tus fibras A través de la Bulenyeo La brujería Vamos a ir Antes De que iniciara la brujería Retrocedamos el tiempo Donde tu esposa Planea Todo en la brujería ¿Qué pretende ella? Ve a través del tiempo Retrocede en el tiempo Encuéntrala a ella Cuando ella Está planeando Con el muchacho Hacerte daño A través de la brujería Ve allá Y está solo él Muchachos Está todo el muchacho Lo veo A ella ¿Quién fue el de la idea De la brujería? Búscala La El autor El hermano El hermano El muchacho Sí Pero está aconsejando Y yo no la veo a ella Sí Claro Por lo que ella Todavía no sabe Que es para Obtenerla a ella ¿Es para Apartarte Más bien de ella? Sí Sí Para que Cuando se empezó eso Hay como Un amor Hay como Un dégado Ah ok ¿Ya en el momento De De empezar La brujería? Sí Bueno Entonces ya sabemos Que el origen Está En Esta persona Que Le duele la cabeza ¿Te duele la cabeza? No Pero no Tranquilo Desconéctate Del dolor Mira Concéntrate En la cabeza Donde hay una conexión Con el dolor Como una Digámoslo así Una Línea De electricidad Que está conectado Desconéctalo Un rayo ¿Qué hay? ¿Cómo? Ya Ya ¿Desconectaste? Ya Un rayo Desconectaste el rayo Y en este momento Tienes tanto valor Para todo lo que estamos Descubriendo Que se te pone Más lúcida La inteligencia La inteligencia Las imágenes Todos se ponen en el segundo Entonces ya sabemos Que El hermano del muchacho Es el que está Incitando a que te hagan Mujeres ¿Cierto? Él conoce Que él sabe Y que eso es eficaz Bueno Ahora Métete O siente Lo que pretende El muchacho Con esa Boulanger Separación ¿Qué más? Me entiende todavía Por picado Y Quién me arruinó Ruina Ojalá muerto Muerto ¿Qué otra cosa? Se ve la distancia Como en años Y otra Ex-pareja A una mujer Haciéndome Mandándome a hacer cosas La mujer Que te está mandando A hacer cosas Es Tu ex Yo la dejé ¿Cómo? Yo la dejé Pero ella Ella es la que está Pero está más atrás Ella es la que está Haciendo cosas Con Con El muchacho No Por la parte Pero ella lo hizo antes Ya lo hizo Ocho años antes Mujer Ocho años antes Ya te había Hecho brujería ¿Cierto? Sí Entonces Vamos a solucionar Para que se me acabara Todo lo que Ah bueno Para que se me arruinan De todas maneras Amos Para que se me arruinan Amos Ok Entonces en este momento Mira como tu aura Se fortalece tanto Que va a empezar a repeler Todas las brujerías Del pasado Del presente Y del futuro De esta vida O de otra vida Siente ese aura Como brilla tanto Está llena de amor Y de perdón Porque para desactivarla Necesitamos perdonar A todas estas personas No guardar resentimiento Ni nada Es ignorancia Ellos lo hacen Ellos lo hacen Porque no saben En que se están metiendo ¿Cierto? Y tu Pues sientes Satisfacción Porque En últimas Tu sabes que En esos senderos No debemos de entrar O sea tú En eso Les ganas Ellos están Prácticamente Errando En sus creencias Y no saben Que eso se les va a devolver Con toda la fuerza Pero no porque yo lo diga Sino porque El universo Por si solo Tiene unas normas Unas reglas Unos cánones Donde Lo que yo deseo Para otro Pues a mi se me devuelve Entonces Vamos A A la primer brujería Y después Cogemos la segunda La primer brujería Donde todo empezó A cambiar En tu vida Vamos allá ¿Quién está Patrocinando Esa brujería? Muchacho Un ex novio De tu ex ¿Cierto? Entonces Vamos en el momento En que Están haciendo La brujería ¿Quiénes están ahí? En esa Hablo de La primera brujería De hace ocho años O quizá Antes O si hay Una brujería Inicial La primera Que te hicieron En la vida En esta vida ¿Cómo me dices? Nadie Le ha contado Una señora gordita Amiga de mi madre Amiga de tu mami Novia de mi papá Novia de tu papi Y quiere arruinar A los hijos También ¿Cierto? Sí En todos Nos pasan Accidentes Amiga de la La vida ¿En qué año Más o menos Fue esa brujería? O están Haciendo ese trabajo ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? 1970 No necesitamos dejar No necesitamos dejar ninguna Esa 70 La atendemos La del 2000 En adelante La atendemos ahorita Sigue buscando Ya sea Que sea Para tu papá Pero que Iba para los hijos También La parte sensual Como la parte de la mente Dominio ¿Cómo me dices? Dominio Para la mente Exenso Importado ¿Esa es la brujería Del 1970? Para dominar A tu papi Desde la Antes ¿Qué año Más o menos? Más antes Identifica el año 68 68 68 Sí ¿Hay otra anterior? ¿Que te afecte También a ti? Es lo que Lo Es que Es que Pienso como Como que Cuando algo debería pasar Vengo amarrado Listo Vámonos allá Hermanos En el año 1948 Con un 24 Puede ser Tenía 44 años Bueno Vamos Vamos Allá Cuando tú tenías Antes de tener 24 años Lleguemos allá Cuando tienes 20 años Ya estás allá ¿Cómo eres tú? Hombre Mujer Un joven Trabajador ¿De qué De qué país eres? Sí ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? No Unos jardines Y me dio Con camisa Frey 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 ¿Identificas si Este muchacho Era Frey Frey ¿Sí? Frey 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 Ah Frey 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 ¿Eras un Frey Frey o te llamabas Frey? Frey Frey No Frey Muchacho Sí, está bien Está bien Identifica si este muchacho Tenía malas costumbres ¿O lo odiaban porque era indeseable? Como podíamos decir ¿Enabra? Enabra Enabra Ah, era un enabra ¿Qué más? Sí, sí ¿Qué más? Vincón Enabra Matas de Montana Matas de Montana Era un muchacho divertido Para la época Mal visto para la época Porque quizás se robaba Una manzana también ¿Cierto? Y mujeres Sí Mujeriego Mujería Ok Antes de la brujería Identifica Perdón Como si era un Diego ¿Ves cómo? ¿Cómo lo ves? Ya sabes que si se nos va la onda La señal Automáticamente Tú llegas y te vuelves a conectar Y vuelves al estado En que te encuentras En este momento Entonces ¿Qué me dices? ¿Ves el muchacho? Como amarrado Si es Como amarrado Si es el mano hacia atrás Está amarrado Está atado Mira a ver ¿Por qué está atado? Que lo quiere matar Ahí tiene 24 24 años Ya Ya es más grandecito Sí ¿Tendrá 48 años? No 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 Para el 24 26 Ok Revisa Revisa si él muere A esa edad Sí En ese hueco Por lo echando En un hueco Sería como carbón Ah Como carbonado Como un quemado Él revisa Si para el espíritu Fue traumático El El que Lo hayan botado Allá Sí Encuéntrate con el espíritu Sí Encuéntrate con el espíritu De ti mismo En esa vida Búscalo Búscalo Y Dile que le vamos a ayudar Me dice que Que le maldiguieron Por todas las descendencias Bueno Dile Que si él se cree eso Y Dile que Por Tus descendencias Una señora Le decía Que botaba cosas Como 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 Algo de O Aguasal Algo de Y Mando a Castillo De Perilo Muy bien Dile a él Que si él Cree Que por todas las existencias Va a ser maldecido A ver Que te contesta ¿Qué te dice? ¿Me repites por favor otra vez? ¿Me repites por favor otra vez? Aló 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 Me repites por favor otra vez Me repites por favor otra vez Me repites por favor otra vez Si se contó ¿Me ¿Me escucha? Sí, te escucho No No te veo pero te escucho Me dice Me dice Que 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 le muerir Porque 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 él fue árabe Ok Me gustaron mucho las mujeres Tenía muchas mujeres Y era una bendición Para ese espíritu Siempre En el que en Canadá Tenía mucha plata de mujeres Ok Te puedes conectar con él Otra vez ¿Estás conectado con él? ¿Con el espíritu de Efraín? Sí ¿Con el espíritu de Efraín? Sí Hasta la mujer En COVID Ok O sea que fuiste Estamos haciendo unos saltos cuánticos En la vida de él Que eres tú mismo En otra época Entonces Déjalo que la cultura De todas maneras Explícale a él Que eso es una Creencia no más Y una cultura Árabe Pero que en el mundo El espíritu va a estar En muchos mundos Aprendiendo de muchas culturas Y que tenemos Que desprendernos De cada cultura Y de cada experiencia Explícale eso Porque él va a seguir El viaje de todas maneras Que se desprenda De esa cultura Mujeriega Que era común Era No era Ni tampoco es malo Sino que se desprenda De esa enseñanza Cultural Porque el espíritu Va a seguir Yendo a otras sociedades Va a seguir Viviendo en otras sociedades Y tiene que adaptarse A ciertas sociedades Mira si fue un derrochador Si fue un mal O buen administrador Si fue un mal O buen administrador Si Entregaba Todo Si Para estar bien Para se sentir bien Se hace que ver Con nada Mira si Ese derroche Bueno Él no fue derrochón Pero Revisa Si eso afectó A César El actual De esa vivencia Y de esa riqueza Que le está afectando Ahorita A César Porque es que La señora Tiene un tubo Largo Metido Desde atrás Hasta adelante Haciendo pasar Todo lo malo La señora Es una sonda La tiene comunicada ¿La tiene comunicada ¿Con quién? Esa sonda Está comunicada Con el príncipe Y con el presente Bueno Entonces Vamos a desconectar Si desconectamos Si desconectamos con el príncipe Automáticamente Se desconecta Al presente Y los otros futuros Entonces Estamos los dos ahí Estamos recogiendo esa sonda O sea que Al príncipe le hicieron Brujería ¿Cierto? Casi O es la misma maldición ¿Es brujería O es una maldición? ¿Qué es? La ruina Es brujería Y las mujeres Es una Es como un don Y las maldiciones Que le dicen a él Que le hará todo lo malo Que tuvieron todos sus antecesores Y perdoniará por toda su vida Todo lo malo Hasta Hasta el infinito Hasta Hasta Toda la asistencia Si Toda esa información Está en esa sonda En ese tubo Si Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Entonces Vamos A desactivar Esa sonda Energética Del príncipe Y automáticamente Todas las sondas De todas las existencias Después del príncipe También se desactivan Miremos Como todas En todos los tiempos Se va absorbiendo Y llega a la sonda original Todo lo que Ha pasado En tantos tiempos Y en los tiempos Que no conocemos Los llamados futuros También Se devuelven A su origen Miremos Como Se vaya Convirtiendo Solo en una sonda central La original Cuando tú veas Que todas Están en una Me avisas Una gruesa Sí No importa si Abasta De tamaño Listo Ahora Vamos A esa señora Que maldijo O hizo brujería O la causante De esa Sonda original Uno Dos Tres Vamos allá Y ahí está Ella no puede Ella no tiene poder Sobre nosotros Ni lo ha tenido Lo que pasa es que Nosotros le decidimos ¿Cómo es esto? Bueno El año tú lo puedes Identificar ahí 46 1946 Ok Mira si El príncipe Es de Este siglo O hace Siglos O es cercano Hace siglos El día antiguo Entonces Mira Mira si La bruja Del 46 La causante La causante De la primera Brujería Al príncipe Y también Ha viajado A través del tiempo Y ha reencarnado Y ha renovado La brujería Revisas Ella que Me vuelves a repetir De ella Hace adelante Que Las generaciones Las generaciones Han Actualizado La brujería Si Las generaciones Han actualizado La brujería La han traspasado Si La utilizó El principal Para mandar Es Cuando Tomar Los que me vas Que mandó El día Y para todos Que Ok Entonces Si Si Esta es Bruja Esta La señora Si La señora Del delantal Es del año 48 Vamos Ya tenemos Toda la información De la maldición Y la brujería En esa sonda Ahora Vamos a recoger Todos los espíritus Al pie De la sonda De todos Los que han Hecho brujería Desde el mismo Origen Y todos Están en fila Allá Al pie De la sonda Original Donde Inicia Esta maldición Reúne Todas Las brujas De señal Es porque Hay una interferencia Espiritual Por eso Es que yo te decía En el principio Que Siempre Que trabajo Con Skype Y hay brujería Me sucede Lo mismo Me da miedo Tener éxito Me da miedo Tener muchas cosas Me da miedo Tener muchas cosas Bueno Bueno Entonces Vamos A la última parte Antes de que se cayera La señal Te decía Que Vamos donde está La sonda original La primera bruja Que hizo Ese convenio Con Con el que sea Para La ruina Y para otras cosas Y reúne Todas las brujas Todas De todas las generaciones Las que han intervenido Hasta El siglo XXI Y las del futuro Reúne A todas Y están Al pie De la sonda Donde está Transmitiendo La La maldición Y la brujería Y la ruina Y todo lo que Conlleva Cuando estén Todas Me avisas Reúnelas Y yo ya te pregunto En un minuto Aproximadamente Cuando tengas A todas Ya te busco Te pasas 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 Grande Te pasas Un сок Te pasas Entra Te pasas Porque Te pasas ¿Ya tienes todos reunidos, todas las brujas, sean hombres o mujeres, los que han intervenido? Sí, pero hay muchos temas. ¿Y hay muchos temas de lo que te está afectando desde esa generación? El tierra, los balas, los tajas, el esqueleto, cobre, tierra, agüesos, sexo, implantes, matrario, cárcel. Sí, todo eso ha afectado de todas maneras a César en el siglo XXI y en el futuro, ¿cierto? Sí, claro, porque el espíritu va pasando y va echando, va echando, va echando, va echando, que vaya llegando, que vaya llegando, que va tocando. Se va cargando. ¿Sólo afecta a César o también los hijos? ¿Las generaciones del príncipe? ¿Las generaciones del espíritu, sí? O sea, todas las, el nacimiento, todos los seres que él engendra también, ¿son tocados? Sí. Ok. Buena información. Ten ahí, en esto, todas las brujas, todos los temas y en ese momento, tenlo ahí, pendiente. Haz un salto, haz un salto cuántico al futuro de César. 50 años más, 60, 100, los que quieras, ¿cómo se encuentra? Con la misma maldición. ¿Con la misma maldición? Sí, como, con, como se está actuando todavía, porque no hemos desactivado todavía, eh, la brujería. Entonces, vea el futuro, y mira a César, en otras reencarnaciones, ¿cómo se encuentra? Cada vez peor, revisa a ver. Cada, cárcel, sobre el germo delgado y moribundo. Muy alto. ¿En qué año lo estás viendo? 69, pero no sé si será 2079, o... Eh, eh, mira el contexto, ¿cómo es? ¿Cómo son esas ciudades? ¿Cómo es si de ella...? No, está un tono río, en una casa, en una madera toda mojosa, y está solo, y en el germo tosiendo, y está flaco. Está sintiéndolo para casa. Revisa, sal de la casa, y revisa el contexto, ¿cómo es? Si ya hubo otra guerra mundial, o... ¿O qué ha pasado? Mucha tecnología y mucha... ¿Qué tecnología extraña encuentras ahí? ¿Extraña a esto? ¿Qué cosas están volando? ¿Sí? ¿Qué ves? Para identificar el año. Autos particulares volando. Sí. Todo sistematizado. Unos ríeles, unos ríeles, todo lo que pasa, tienen como unas cosas, una bola de cristal, con luces. ¿Qué más se encuentro? Para o lado. Sí. El río está casi seco, y estoy junto a un platano. Yo estoy como por allá, o estaba en... En una parte, como en la playa de un río. Ok. Bueno, creo que ya... En la parte de acá abajo, hay un pueblo. Ah, ok. ¿Qué país, si existen todavía las naciones como hoy? Yo hablo inglés. Yo hablo... Yo hablo... Yo hablo como francés, inglés. Bueno, intenta hablarlo con la fluidez que te llega ahí. Que no, inglés. Inglés. Entra a él y me hablas en inglés, sabiendo que entiendes el español también. En el que no... Sí. Dime un discurso. Un discurso, dime un discurso en inglés. Sí. 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 Dile a tu espíritu futurista. Dile que... Vamos a reformar toda la historia de él. que si lo desea ya va a ser próspero en ese momento no va a ser un desgraciado porque ya vamos a limpiar su espíritu dice que está cansado dice que está cansado que él sabe lo que tiene que pasar que ya está cansado de eso de que todas las personas que él encarnó él extrajo la maldición y llora ok, dile que llegó el momento de ayudarlo dile que que se alega porque ya estamos ayudando y que se llene de luz y de esperanza porque esas experiencias ya no las va a volver a vivir y que me entregue todo lo malo que ha experimentado yo lo recibo dámelo de una vez mételo en esa bolsa y ahora solo sientes alegría amor y ya de ahora en adelante ese futuro empieza a cambiar llora mucho sí, dile que esas lágrimas son de limpieza son agua pura son de purificación dure llora y maldición y se golpea las rodillas dile que no se doblegue a lo que pudo haber hecho alguna vez que se recupere porque está estamos desde el Olimpo hablando con él porque se merece ya una vida digna y ya le va a llegar porque ha sido paciente que se alegre que se llene de corazón ahorita y de amor no cree no cree dile que no no importa que los resultados los va a sentir ok dile que ya le enviamos un mensaje desde el más allá con todo el amor posible con todas las bendiciones con todo el cariño que no importa que no crea que ya la historia la vamos a cambiar despídete despídete dice 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 que no no quiere dejar morir este señor para no para no ir a perjudicar a otro que lo ha hecho resistir al que está ahí moribundo ahí en la casa de la playa ¿a él está acompañando a un moribundo? ese es el espíritu de él ¿él no quiere dejarlo ir? porque no quiere ir a nada perjudicar a otra persona porque todo donde ha pasado solamente ha sido ruina y cárcel y todo lo malo si dile que que ya ese futuro va a ser cambiado y que esa vida va a ser otra y ahorita volvemos a hablar con él ¿listo? entonces desconectate de él y ve otra vez a la sonda donde está toda esa maldad todo ese origen y todas las llamadas brujas o brujos o todas estas generaciones que han actualizado la maldición estamos allá de nuevo me dice que fuertes de potencia fuertes nosotros somos más fuertes ellos podrán tener legiones pero nosotros somos más fuertes porque en este momento tenemos tanta voluntad que nadie nos debita entonces diles a todos ellos en este momento diles que ya tú te desconectas de todo lo que ellos han hecho que tienes toda la voluntad de no aceptar ya más dominio por parte de ellos así así griten así relinchen y diles de todo que hay de todo es verdad de todo lo han hecho entonces diles que si ellos no se desactivan la sonda los absorberá ellos y todo se les devolverá hay dos opciones que interrumpan toda la brujería no solamente para ti sino con todas las generaciones y con todos los que han hecho no pueden volver a hacer nada que atente contra otro ser si ellos continúan automáticamente todo lo que hagan no tendrá efecto contra los demás sino contra ellos mismos se devolverá de inmediato denle la opción me dicen me dicen que fui tonto porque me ofrecieron mucho me dieron poco me quitaron todo y se ríen no importa diles que necesitamos que de una vez reciban esa sonda y la destruyan y todas las sondas que han hecho con otros seres es una orden hay que perdonarlos o sea los perdonamos porque ellos no saben lo que hacen pero son todos negros como carbonizados abiertos abiertos como una fiesta abujas claro porque es que ellos son de una vibración baja y ellos viven de nuestro miedo ellos viven de tantas cosas que nos producen en este momento somos seres de luz les siguieron desaparecidos llénalos de luz por el perdón y por el amor a ellos mismos ellos también han sufrido ellos no saben por qué hacen eso hay que verlos con amor llénalos de amor perdónalos diles que si ellos quieren seguir ahí en ese sufrimiento de odio de rabia de tirria o si quieren transfigurar y cambiar su vibración hacia el amor algunos quieren ayudar sí ayudémonos hay que ayudarlos a todos sean miles miles hay que ayudarlos porque muchos hay altos calcula cuantos 10 a todos hay que ayudarlos ellos yo creo que más de 400 eso serán altos deja que entren todos los que en este momento necesitan ser liberados y ser ayudados ahí donde están que lleguen los que tengan que llegar claro diles que salten de alegría porque en este momento son liberados para bien son seres de luz donde son libres ya no hay nadie que los domine ya no hacen daño y mira como esa sonda se destruye por sí sola esa maldad se destruye se transmuta en otra cosa bondadosa sí ¿qué están haciendo todos estos seres? se calman se calman cabezas bajos la madre están brillantes uno si se aplacó la aguña y todo la risa y todo lo que dan qué bonito qué bonito qué bonito porque nosotros no podemos ser como ellos nosotros no podemos devolverles el mal sino más bien ayudarlos si ellos no toman la decisión del cambio automáticamente ellos mismos se están haciendo daño con el daño que quieren hacerle a otro pero ya tomaron conciencia ellos estaban esperando solamente la conciencia estaban esperando que alguien les ayudara y los verdugos son salvados por las víctimas llamemos a todas las víctimas que ellos bajo el yugo de estos seres siguen sufriendo porque también necesitamos ya que se desconecten de ahí y vivan todas las generaciones en abundancia llama a todos a todas las víctimas de estos seres que están ya amorosos llegan muchos más o menos que sigan llegando y en la medida en que el negrito como el negrito abogado llama a todos en este momento transmíteles lo que te estoy diciendo todos se llenan de luz todos se dan cuenta que ya no hay más maldiciones todos se dan cuenta que ahora si llega el propio amor el progreso la abundancia el amor se van los celos se va la posesión se va todo lo que tenga que ver con apegos y somos muy muy amorosos y muy inteligentes mira como todos brillamos en este momento energía inagotable nadie nos puede apagar estamos en una vibración tan alta que descubrimos que somos energía pura no contaminada mira a todas las víctimas como se encuentran en este momento diles que no odien que perdonen si quieren ser seres de luz si quieren no sufrir más no pueden odiar no pueden ser resentidos puro perdón ya como son las víctimas son humanoides son de otras formas como los ves no es época pero más que toda la de ahora ok pregúntale si ya perdonaron a todos aquellos que de una u otra manera han hecho que ellos sufran en cualquier realidad si ellos entendieron ya ahora hablemos con los verdugos que ya no son verdugos si se sienten bien en ese estado donde hay solo amor donde hay perdón donde ya ellos aprendieron que eso no se hace pregúntales si se sienten bien ahí o si quieren volver al sufrimiento claman ayuda que no que no queremos lugar no ok entonces la sonda se convierte en todo lo contrario toda esa información se convierte también en amor en abundancia en cariño en abrazos en prosperidad inagotable pero es tanto que si sufrieron mil veces se multiplica eso no en sufrimiento sino en en gozo pero no en mil veces sino millones de veces y todos los que fueron tocados por el sufrimiento de esa sonda ahora son tocados con una bendición extraordinaria todas las generaciones son prósperas todas las generaciones son llenas de conocimiento de sabiduría de espiritualidad de amor al prójimo y son buenos administradores todos administran bien sus vidas y la de los demás son seres de luz que vienen a la tierra y a los otros mundos donde vayan para ayudar y esas sondas se desaparece y la conexión con todas las brujerías de ellos o de otros no vuelven a llegar a ningún aura de todos estos seres que hay ahí y mira como se convierten todos con su propia aura aunque están interconectadas con los demás brillan tanto que nadie ni desde adentro se corrompe y mucho menos desde afuera aún tu auroría está totalmente liberada ¿cómo las ves? obedientes ¿están felices? se han cansado también sí se han cansado también pregúntale todo pero cada vez hicieron lo que esto acaba de hacer ¿no? ¿se llama? llama a un vocero de los espíritus que fueron victimarios un vocero para hacer una pequeña entrevista ¿sí? ¿cómo se llama ese vocero? ese vocero ¿cómo se escribe? ¿cómo se escribe? Frisidón 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 necesito un favor ¿puedes hablar a través de la boca de César? ¿sí? sí Frisidón Frisidón tú que fuiste bárbaro practicabas mucho la brujería y hacías daño y arruinabas a otros ¿qué aprendiste de haber hecho daño? pero estás hablando en nombre de todos ¿qué aprendieron ustedes de la maldad? que era nuestro entorno que tocaba hacerlo porque yo era de altas después y así no le obedecía a mí para hacer cómodo para hacer mi doble de todos simplemente lo mandábamos para abajo ¿a ti te gustaba el poder? ¿de esa manera? ¿donde todos te odian? sí yo tengo contextura explícame yo tengo contextura ¿qué me quieres decir? tengo contextura y yo tengo contextura y comino todo para bien ¿no? para todo ¿cierto? solamente en ese momento me hace mal porque estaba ¿y a ti te gustaba que te reconocieran y te sentías poderoso ¿cierto? claro me he conocido ante toda la infinidad de oscuridad ¿y tú de qué galaxia o de qué planeta eres? yo era de los escoltas de para que decir como si fuera algo de ¿de los escoltas de quién? de Lucifer de Lucifer en este momento llénate de amor y ya te sigo preguntando llénate de amor porque ya tú eres de altas esferas ahora cuéntame cuéntame sobre Lucifer ¿el Lucifer cómo es para ti? es grande ¿sí? ¿cómo es su cuerpo? ¿cómo es el cuerpo de Lucifer? toma la forma que quiere ¿y la original cómo es? grande de barba ojos de llama boca de llama nariz de llama cachos y rabo cachos y rabo pelado también no escuro negro bien negro yo te voy a decir que tiene todo el poder te voy a decir que no tiene todo el poder es lo que nos hacen creer porque si él tuviera todo el poder nosotros estaríamos ya dominados por él ¿cierto? tiene el treche de fuego el treche de fuego y el palo es negro igual al cuerpo de él yo te voy a explicar bien quién es Lucifer tú fuiste un seguidor de Lucifer ¿cierto? los malos seguidores de él exacto así como como Lucifer decide ser malo él también puede ser bueno o sea él es un ser más del universo pero no es el dueño del universo ni tiene todo el poder como te lo hicieron creer tiene de todo sí pero no tiene amor ¿cierto? si no se le hace el caso nos nos castiga la meta de nosotros sí la meta de nosotros es pobre el ser lo que él diga se hace lo que él diga se hace pero pero uno puede tomar la decisión de no obedecerlo así como ahorita lo decidimos y cuando nosotros decidimos no obedecerlo automáticamente él se esconde de nosotros porque estamos en una liberación tan alta de amor que él no soporta el amor o sea que él no tiene todo el poder nosotros tenemos nuestro propio poder pero lo cedimos en algún momento entonces en nombre de aquí de todos las seres de luz nunca tú vas a dar a ceder el poder a otro para que hagan daño ¿oye? bueno porque lo que hacemos es hacerle crecer un cacho más al rabo del diablo o de lucifer y él pierde ahorita ya perdió toda la conexión con nosotros ya no nos encuentra por ningún lado porque ya no estamos en la vibración de él estamos en una vibración de amor y él está en una vibración de no amor él está en la maldad cruda y ya no puede encontrarnos por ningún lado ni tiene el poder y si algún día lo encontramos no se encuentra automáticamente repele porque él no se mete con los amorosos si no se mete con los que quiera ¿qué me dices? él no está él está vieja él está vieja y él no está él no está exacto y ya no ya no está para nosotros ya no existe así de simple ¿cómo te sientes en esta libertad? tranquilo tranquilo en el lugar de llorar pues si tienes que llorar llora porque eso es una bendición eso es lo más bonito porque es una expresión de que somos vivos de que amamos el universo amamos a los seres amamos de todo lo mal de todo lo mal que hicimos sí que esas lágrimas no sean por un sentimiento de culpa porque unos amamos a los seres